But that time, damn time, Liso, estás escuchando, todo pasa en vivo hasta las 5 de la tarde, señoras, señores, el hombre de las mil vidas, Maxi Truso. ¡Vamos! Hay mil vidas, dentro de ese cuerpecilio, hay mil vidas. Mirá que interesante. No lo habías pensado nunca, sí, 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 para mí sí, desde tu exilio romano, pasando por el hombre cercano al Papa, el hombre que conoció Tres Papas, no cualquiera conoce Tres Potatoes, porque tenés un familiar que es el traductor de la Biblia, ve este datazo, un dato increíble, ¿verdad? ¿Es verdad o no? Sí, 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 mi tío Alfredo Truso, Alfredo Truso, Alfredo Aldo Truso, es verdad, es verdad, es verdad, es muy gracioso que sí, porque mi abuelo llamaba Aldo, y el Alfredo lo que hizo fue este... ¿Agarró una Biblia en italiano? ¿En qué estaba? ¿En latino? No, 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 la Biblia está dividida en varios idiomas, arameo, latín, griego, no, no, igual... La debo, la debo. Entonces, la única, antes en Argentina, o en Sudamérica... ¿Leíste la Biblia? Es decir, Netflix, ¿no hizo todavía? No, pero, bueno, hay películas, Rey de Reyes y Jesús de Nazaret... Claro, eso es sobre lo que sería el Nuevo Testamento, ¿no? Pero también el Gibson con polémica incluida. Pero tu tío tiene que interpretarla para traducirla, no es que solamente traducir las palabras, claro. No, claro, tenés que interpretarla. Y el latín en sí. Y aparte para el lenguaje un poco latinoamericano, porque se usaba una Biblia española en ese momento, entonces dijo que había que escribir una... Hay que hacer la Biblia latam, con traducciones latinoamericanas. Se llama el pueblo de Dios, es la Biblia que... Y de alguna manera, vamos a decirlo groseramente, el Papa Francisco es Papa por vos. Porque no... Bueno, un poquitito, sí, un poquitito, algo sumé, por favor. Por qué, a ver. Pero lo vi decir, pero es una pavada. Sí, pero ¿por qué? Porque... ¿Lo cuento? Sí, 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 porque si no lo voy a contar yo y lo voy a contar mal. Cuando estaba este Cardenal Cuarrachino, era el Sobispo de Buenos Aires y Cardenal, quería que su... lo que se llama coacutor, que es... Coacutor es el que lo ayuda y lo acompaña hasta que renuncie. Y lo que tiene el coacutor es que, al mismo tiempo, aparte de ser coacutor, vos tenés derecho a sucesión. O sea que cuando termina el arzobispado del Cardenal Cuarrachino, él seguiría como arzobispo de Buenos Aires y Cardenal Primado de la Argentina. El tema está en que, en ese momento, Juan Pablo II no lo quería nombrar. ¿Conoció a Juan Pablo II? Mirá, conociste a Boitila. Sí, sí. A Karol. A Karol. Al arquero. Te voy a preguntar algo, voy a hacer una pregunta muy respetuosamente. ¿Él te conoció a vos? Claro, eso. O sea, ¿cómo está? ¿Está inclinado o estaba...? No, yo creo que nada, no, no, no. O sea, era un papo muy sociable. Muy sociable. Muy bueno este registro. Entonces veía mucha gente y al mismo tiempo seguramente por eso acordaba. Tenía una relación con la Argentina un poco a través de uno que se hubiese embajador antes, que se llamaba Estrada. Él con la Argentina había tenido una buena relación porque había venido también. Había venido, claro, antes de Malvinas. Claro. Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Y después también, bienvenido. El Papamóvil. El Papamóvil. Bienvenido el que viene en nombre del señor. Canción que se cantaba en la cancha. Me acuerdo que cuando trabajaba en los museos vaticanos, dice Maximiliano Truso, me pidieron si podía interferir ante el secretario del Papa, Stanislav Disris. Eso es donde lo sacaste. ¿Puede ser? Es verdad, sí, sí. Para que nombren a Bergoglio coautor. Coautor, coautor. Ok. El ayudante con derecho a sucesión del arzobispado. Por eso fue arzobispo y... Como los escribanos. De alguna manera, en algún momento de su carrera, ahí hubo un Maxi Truso. Sí, porque gracias a que yo lo conocía bastante al secretario del Papa, que hoy es este cardenal primado de Polonia, yo le pedí, porque el Papa Juan Pablo II no lo quería nombrar coautor, porque decía que por qué tenía que tener el derecho a sucesión directa, ¿no? No la vio venir esa, Juan Pablo II. Y no sé, la verdad que no, no. No la vio, no la vio, no la vio. Hoy hablamos desde Messi, Total Barba, está presente todo el tiempo. Y el cardenal Cuarachino, que yo tenía buena relación también, lo quería mucho. Tienes buena relación con todos, Maxi. Un tipo querible. ¿Vos sos muy creyente? Sí, soy creyente, no soy muy practicante, pero soy creyente. Hay una historia familiar que te acerca a todo eso. Sí, la verdad que siento que cuando me alejo demasiado, demasiado me va peor. Cuando me alejo demasiado un poco de la espiritualidad me va peor. Hay que tener una postura aquí distante como para tener a mano. Porque sobre todo mucha gente se reacciona desde la necesidad. Cuando lo necesitas, recurrís un poco. Que tampoco está mal, es mejor eso que nada. Para mí no está mal. No, no, pero digo que lo que siento es que a veces es como, al final es lo único que te, viste, la espiritualidad en el sentido que quieras, viste, es como tu familia en fondo. ¿Le hiciste un tema? Al Papa Francisco. Sí, sí. Todo, sé todo. Mirá todo. No, no, no te lo voy a hacer contar. No, lo del tema se lo hice más cuando se lo entregué. Le dije, mira, si no te gusta se lo di a Francesco Totti. ¿En qué formato? No, Francesco. Francesco, excelente. ¿En qué formato se lo viste? En CD. Todavía existía, no sé decir. ¿Pero ya era Papa cuando se lo diste? Sí, 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 no. ¿Cuánta vez se lo viste siendo Papa? Siendo Papa lo vi tres veces. Esta es la nota que menos esperaba de él existirio. Pará, tres veces es un montón. ¿Y cuánto tiempo estuviste con él? Y estuve... ¿Onda, estuviste charlando distendido o era protocolar un ratito? El Papa Francisco es muy... Cuando ve a alguien que tiene algo para dialogar o hablar un poco, es este... ¿Locuás? Está un poco solo. Es un poco solitario el Papa. Entonces apenas ve a alguien un poquito que... Se engancha. Se engancha. ¿Y de qué te habla? ¿De qué te habla? ¿Solo de espiritualidad o te dice... Te habla de la ropa, tus looks, tu música? ¿Te habla de vos o habla de Dios y de él? No, no, no. No, no. De Dios no hablaba, no. De la verdad que no. No, no, no. Digo que no hablaba... No, no, no. Fuiste a un encuentro y por ahí vos le preguntas. Y lo vi, sí. Hablaba un poco de la vida, de saludos, de cosas en común que teníamos, de mi tío, de cómo estaba todo, cómo veía yo, cómo veía con la música, cómo veía con mi vida. Hablamos de cosas familiares. Como un argentino en el extranjero. Plimida, de algún modo su rezo, ¿no? Sí, claro. Esa mujer, tenés razón. Tiene algo, ¿no? De plismi. Él sabía que Juan Pablo II le estaba teniendo una trampa. No, ¿cómo trampa? Bueno, que no quería que él esté... Sí, sí, sí. Pero él era un joven de 50 y pocos años en aquel momento. Un pibe. Yo creo que cuando Juan Pablo II, la primera, la primera, o sea, la primera, lo que fue la primera, este... Cuando se muere Juan Pablo II y lo que sería el conclave para Juan Pablo II, ya Juan Pablo II había determinado que quería que sea el subsesor de él, Ratzinger, Cardenal Ratzinger. Y mira cómo terminó. Igual para los últimos años, lo digo respetuosamente, la sensación que daba es que Juan Pablo II no podía terminar nada. Digo, los últimos años, ¿no? Sí, estuvo... Se estaba medio mal. Es verdad, había un entorno que digamos que... Pero igual él había determinado un poquito antes. Estaba... El último año estuvo poco luchido, pero creo que el año... Porque... Conociste los últimos tres. Encima, estos dos cambian el paradigma. Porque Juan Pablo II es la referencia de si va hasta el final, esté como esté. Y el otro se bajó porque no podía dormir. Como Maricondo. Trascendió ahora. Se bajó como Maricondo. Trascendió ahora... No es que estaba... No era tan grave, o sea, tenía problemas de salud, no estaba bien, pero dijo... Tenía achaques. Claro, pero si no estoy bien... Y mirá todo lo que vivió, sí. No me van a tener 15 años conectado a un respirador siendo papa. Y bueno, dijo, quiero vivir la vida. Claro. Quiero vivir la vida. Y soltar tomarme un tecito con mis hijos. Netflix, HBO... No, no, no tiene hijos. ¿A no? No. Yo creo que hizo bien igual, porque mi hijo me quedó acá un rato. Siguiendo papa, siguió siendo papa, porque era papa emérito. Creo que lo quitaron ese cargo. Claro, claro, sí, sí, sí. Y bueno, fue el único papa emérito de la historia, así. Y no, yo creo que hizo bien, sí, para mí, para mí... Los de Juan Pablo II también tenían un entorno muy... Ya el Vaticano estaba manejado por otros cardenales, la verdad que era eso. Bueno, no es un especialista en iglesia católica, es simplemente un vínculo que tiene Maxi Truso, cantante. Hay un actor en vos, iba a decir actor y cantante, solo me va a salir. Los músicos son... El intérprete de alguna manera está actuando. Los músicos son un poco actores. Antes, especialmente cuando sos chico, querés este... Tú no te ves cantando. ¿Soñabas con actuar o algo así? Más que soñaba con bailar yo. Iba con mis hermanas, mis hermanas bailaban... Maxi, el menor de nueve hermanos, ¿estoy diciendo bien? Claro, y con mis hermanas me llevaban a bailar a... Estaba de moda la película de Saturday Night Fever y me llevaban a bailar con ella y hacía los pasos. Eran todas mujeres y yo. Qué bueno. Ya tenía 11 años, ¿no? Y aprendiste la coreo, ¿todo? Y aprendiste la coreo, ¿todo? No, no sé, era fanático de John Travolta cuando era chico. Y después cuando volvió y la volvió a pegar, sí, te volvió a gustar, me imagino. Siempre me gustó, nunca entendí por qué había desaparecido John Travolta. Hay una... Para mí crecieron los tatuajes. Sí, hay una historia de los tatuajes, porque hay rostros de personas, no sé si... Hay rostros humanos. Yo intenté que tuvieran todos recuerdos de las cosas que un poco me motivaron en la vida. ¿Por ejemplo? Y cualquier cosa también. Una marca de ropa, una marca de ropa que tenía. Que era tuya. Que era tuya. Claro. ¿Se llamaba? Un socio Carpe Diem, que teníamos con un amigo italiano, que tiene, la sigue teniendo, que le cambié el nombre, pero bueno. Un... El gorro de los soldados romanos. Los soldados romanos, sí. Sufi, dice ahí... Sufi, porque estuve un tiempo con un sufi, también, un sufi marroquí, un sufi marroquí. El hombre de las mil vidas, vos dame bola cuando te digo el hombre de las mil vidas. Y este es Napoleón, pero no sé por qué... Pinto un día de ayahuasca, lo pinté. No, ¿sabés por qué? ¿Cómo se explica? Porque... Napoleón. La embajada argentina, mi padre fue embajador ante el Vaticano. La embajada argentina, antes, ante el Vaticano, era un palacio antiguo donde había vivido el hermano de Napoleón. Y había estado Napoleón. Y estaba llena de cosas de Napoleón. Llenas de cosas de cacerolas. Estaba que había estado Napoleón cuando fue a Roma. Estas son las cacerolas de Napoleón. Que tocaba Napoleón. No, no, no. Muy bueno. Cuando había un problema con el gobierno, salía a voltearla. Claro, ya claro. Estaba lleno, pero lleno de cosas de Napoleón, porque Napoleón estuvo en Roma. Napoleón nace en Córcega. Córcega es una isla que está al lado de España. Claro, pero si laburabas en los museos vaticanos, tenés mucha data de todo eso. Sí, sí. ¿Qué sabés del crimen de la desaparición de Manuela Orlandi? Vos que estuve... Ah, póngame nascua porque yo no... Es un caso emblemático de la década del 80, que desaparece una chica adolescente que vivía en el Vaticano. Desaparece. Y ahora Netflix saca una serie documental que obliga a reabrir los archivos. No vi la serie, está ahí. Es el misterio más grande. Sí, bueno, es una cosa también de negocios. Ahí tenía que ver el Banco Vaticano, el IORN Instituto para las Óperas Romanas, óperas romanas, se llama el Banco Romano. Había una guerra con la mafia de Roma. En Roma es la ciudad con más mafias del mundo. Hay 20 millones de mafias. Cantidad de mafias y camorras diferentes. Y una de las mafias estas le dijo al Vaticano que si se metía en ese negocio iba a hacer desaparecer una persona del Vaticano. Y esta familia, esta era una familia que vivía en el Vaticano y la hija vivía en el Vaticano. Era una persona que trabajaba... Ya te resolvió el conflicto. Era por el tema de plata. ¿Cómo no te llamaron a la serie? El Vaticano y la plata. Para la serie. El Banco Vaticano denunciado por Maradona en su momento como... Entreguen los techos. El Banco Vaticano. No, no, el Banco Ambrosiano, no sé cómo se llamaba. Sí, en el Padrino 3 también está. Bueno, ahora tiene una causa muy grande. El Banco Ambrosiano fue un momento, una unión que hicieron para que... Igual el Papa lo creó un poco para en su momento... Porque yo lo conocí a un cardenal que se llamaba Marcins Kuss, que era un cardenal americano que era el que... Y Biscous. El nombre del jugador del Brasil era. Y al tipo lo culpaba mucho, pero en fondo él me decía... Me decía, le decía a un hermano mío, yo era más chico, tenía 18 años. Y le decía que el banco lo habían fundado un poco para... Conolior, el Banco Ambrosiano, para obtener un poco de cash, para derrumbar el muro en Berlín. Mirá, todo mezclado. Para poner una guitita para los martillos. Te lo digo así, el resumen es un poco eso. Ahora tiene una causa abierta con eso, con haber comprado pisos en Londres y demás. Siempre compré inmobiliario. Bueno, pero eso es la famosa inmobiliaria. ¿Qué propiedad, la inmobiliaria del Vaticano? No, no, es que había un tema... Tenían muchos... El Vaticano tiene millones de propiedades en el mundo. Es como Remax. Es como Remax. Impresionante. Pero religioso. Y en el Vaticano... Pero acá hay un tema de un cardenal. Esa es una historia, creo que la vendieron a un valor que no se había dicho, pero el valor real. Me parece que es un detalle de un cardenal que estuvo involucrado, no sé cuál. Un medano es un hombre. Bueno, es Maxi Truza. No quiero que me maten acá a la salida. Es artista, es músico. Dígalo. No, tiene un docu que se llama Pionero del Autotune. Para mí eso es muy importante. Entre las mil vidas, el Autotune, de alguna manera, estuviste ahí en la cocina de Cher. Hoy el Autotune se ha convertido en algo que no era cuando vos lo encontraste. El efecto existía. Estaba en un rack. En un rack de una... ¿Pero cómo llegás a él? Teníamos un rack que lo tenía. O sea, es un rack como si fuera un amplificador que vos vas cambiando los seteos y había uno que se llamaba Autotune, pero se llamaba así. No me acuerdo cómo se llamaba. La verdad que no me acuerdo. Porque el aparato no era ni mío, era de mi socio. Claro. Pero pensabas más para una amplificación de una guitarra que para una voz. Era para darle un efecto a la guitarra. Te cambiaba la tonalidad de la guitarra. Entonces era como si fuera una especie de trémolo, un efecto de guitarra era. Entonces era un multiefecto de guitarra. Que se usaba más para la guitarra que para la voz. Para la teclada se usaba. Era la Digitech. Lo había hecho la Digitech. No me acuerdo cuál era el nombre del seteo justo. Y nada, probamos la voz con eso y dijimos, qué lindo efecto, qué voz rara que te hace. Una cosa así. Fue muy sencilla. Para algún tema, para algún momento de una canción. Sí, nosotros lo usamos en toda la canción igual, no por un momento. Ese fue nuestro error. Lo usamos al palo. En una canción tuya. Claro, en una canción. De tu grupo. Teníamos, metimos la voz y le metimos el efecto a toda la voz. ¿Pensás que fue un error? No, eso no. ¿Eso fue un éxito? Gracias a eso nos firmaron. Nos firmó la Polygram. Por ahí tendríamos que haber hecho todo un disco con el autotune, no solo un tema. Porque no nos gustaba tanto el efecto. Nos gustaba, pero nos gustaba para llamar la atención en el circuito, pero no para hacer todo. Eso era Roy Vedas, tu banda. Roy Vedas. Pero gracias a esto también, digo, surge Believe, ¿no? Digo, Believe después la conocemos. No, no, no. En verdad yo fui el primer cantante de la historia en cantar. Y el otro día le vi una cosa de Cheris y yo fui la primera cantante de decirle, no, le vamos a hacer un juicio a Cher. La Piedra Libre para Tracy, que está acá dentro todo el tiempo. La otra vez cantó Tracy. La otra vez cantó Tracy. Y ahora digo, hay cámaras, hay cámaras y está, está en la nota. Le dan un micrófono. Tracy sabe mucho también del Vaticano y de Italia. Todo bien, todo bien, gracias. Todo bien, porque ella es de... Irlandesa, pero vivió mucho tiempo en Italia. Sí, sí, sí. Perfecto. Hace 20 años. Si querés, puede dejar de filmar. 20 años, no, no, está bien, me gusta la imagen. Tracy, ¿vamos a ir a tribunales contra Cher? ¿Vamos a juicio a Cher por el autotune? No. No, me gusta la acción negativa en el mundo. Yo, quiero, yo, como persona que en Argentina... Sí. Dí en italiano, parlo en italiano porque no sé cómo... Si entiende perfecto, perfecto. Capisci todo. Dí a Maxi el reconocimiento que merita. Es la legislatura. Yo creo que tenemos en Argentina ahora un artista de... Internazional. Que tiene un talento enorme, and it's now or never. Now or never, es ahora, es ahora. Es ahora. Que la Argentina reconoce que tengo un artista, un cantante, un cantatore de talento enorme. Es verdad, coincido, coincido, coincido total. Aparte de cada conocimiento, a cada uno le dan personalidad de la cultura. Por favor, no se lo van a dar a Maxi. Exactamente. Maxi, el... A mí me dio... La verdad que es... Yo era muy vergonzoso mucho del tema de también de... Cuando empecé con la música, no creía mucho en la exposición, ¿viste? No, no, la verdad. Después de a poquito fui un poco y... Y a través de cierta necesidad que tuvo en un momento, dije, bueno... O es esto, o morir, porque lamentablemente dije, o qué hago en mi vida. No, pero lo cuento así. Y empecé un poquito como a hacer, si querés, buscar un poquito ser una persona más pública, ¿no? Busqué empezar a ser una persona más pública. Me gustaba mucho la música a mí. La verdad que me pasaba escuchando música y vivía encerrado yo en la música. Vivía encerrado, encerrado, en serio. Y cuando pasó esto, la autotune, lo vimos como una acción interesante y no sabía cómo contarlo tampoco al principio. Pero esto es un documental que estrena Flow ahora, ¿cómo es? Y cuenta eso un poco que nosotros... ¿Es un capítulo o un documental? No, es un documental, un documental. ¿Cuándo está? ¿Ya está colgado? Ya está en Flow. ¿Y quién lo dirige? Lo voy a buscar. Lo dirige un amigo mío que se llama Andy Caballero. Él me dijo, ¿por qué no hacemos esto? ¿Contamos esto, la autotune? Que la verdad que es... Y le pidió a varios... Hablan varios productores, también habla Duki, también. Mirá. Muy bueno. Y hablan este... ¿Y qué te parece el uso y abuso que hay hoy de la autotune? No, me parece que... Lo que reconozco es que como el último sound que se descubrió. Es como un sonido que... Claro. También te da por ahí un timbre a la voz, ¿viste? Muchos cantaste por es más allá de... No, y salva errores también. También se usa para eso, me parece. Hoy tapa cosas. Pero igual los errores a mí no me molestan en la música. A mí me gusta a veces que algunas cosas... Algunas voces estén un poquito caladas, ¿no? Me gusta cuando está perfecto porque lo noto como demasiado... Ya la música... Creo que lo que más me molesta en la música hoy es cuando está todo perfecto. Por ahí me gustan los killers, que no están... Los killers no usan autotune para nada, ni para afinar un poco, ¿eh? No, 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 no. No, pero ahora pareciera que es un sonido homologado, pareciera que todos lo tienen y hubo como una progresión que se iba sumando. Digo, apareciste vos, Cher, Kanye West también lo usó mucho en su momento. Sí, hasta YouTube hay un tema de Bono también cantando. Bueno, Daft Punk usó también en un... Sí, claro, claro. Lo que siento para mí es que no tiene que tener este... Me gusta cuando lo usan como efecto y no como para... Porque sos muy esclavo de eso también, ser esclavo de la... Es un recurso, ¿no? Lo usan en los shows. Hoy ya se volvió terrible, es que en vivo todos los cantantes tienen... Cuando el cantante para el tema para decir... Un médico ahí más al costado, ¿viste? Tremendo. Y suena con autotune. Pasó acá. El médico, sí. Pasó acá con un médico. No, tiene un operador. Es raro, es raro. Pero hasta cantantes que ni sabés, por ejemplo, ya lo tiene... Harry Styles lo usa, por ejemplo. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo no, pero tiene alguien para que corrija, por ejemplo... Vos te vas cansando, ¿no? Quique Teruel. Obviamente que no estás pegando la nota todo el tiempo. Claro, claro. Es normal. O sea, no... Más en... O sea, estos pibes saltan, vuelan, qué sé yo. No sé, hacen de todo. Mucho desgaste físico. Tenés un mínimo de calado, que no está mal. Entonces, hasta le corrigen ese mínimo de calado, ¿viste? Acá, y que la nota siempre tiene que estar pegada. Es una herramienta. Cuando se vuelve muy protagonista, me parece que surgen críticas, pero si lo tomás como una herramienta, es un recurso para usarlo en algún momento. Sí, la nota... Yo por Tracy. Tracy, Tracy. La nota, vamos a subirla a YouTube. Todo esto... Pero que está haciendo un vivo en Instagram. Claro. Yes, I am. Ah, ok, ok. Sí, sí. Claro que sí. Helloings. ¿Puedo ser uno de los que está en vivo? Le habrá dicho a uno de los chicos, seguramente, que... Ah, ok, ok. Alguien le habrá dicho a Tracy. Sí, en Italia también. Gracias, Tracy. Ah, ok. Incluso está transmitiendo en vivo. En Italia, ahí, que no... ¿Y el documental le habla de tu vida también? ¿Cuenta tu historia? Un poquito. Cuenta un poco lo de Please Me, también un poco, y después lo que hice con la discográfica. Acá creo que hay una cosita acá también con... Te conocí a Omar Díaz. Ah, excelente. No, momentazo, Please Me, para mí... Sí, lo de Please Me fue... Tema de dos veranos. Dio la vuelta un año y pico, ¿no? Increíble. Aparte, al principio, ¿te acordás que no enganchaba? Tardó. Sí, no enganchó. Un poco. No, lo que pasa es que te digo lo que noto yo. La industria no creía. La industria discográfica a veces son un poco malas. Son un poco malditas. Perdón que habla Liga. No sé si se puede decir... No hablo de... Sí, ¿cómo que no? Puedes decir todo. Acá tenés libertad. Puedes decir todo. La industria discográfica era un poco negativa. Era un todo un no. No, no. Y en fondo es la gente la que elige las cosas, ¿no? Es que la industria discográfica... Aquí es la industria discográfica. Lo que pasa es que los medios, la industria empuja. Empuja un poco más o no. Pero empujó en un momento, pero... No, después con el comercial, que sale con el diario. Pero eso ya fue para mí el segundo verano. No, no. Ese fue el... Ese fue el... El verdadero bombo. Porque vos lo pusiste hasta en el programa tuyo de televisión. Sí, sí, sí. Lo puse... Y no agarraba, ¿no? No terminaba. Pero no terminaba porque... Lo puse de cortina a un programa, es verdad, y no terminó de explotar y después explotó. Era la discográfica que no ayudaba ahí. No, no era una discográfica que para mí que no eran malos, pero no creían. No creían en... Decían, no, esto no pueden dar nunca. Nunca, nunca van a dar un tema en inglés en Argentina. Nunca, y... Mirá. ¿Y después cuando anduvo, te dijeron algo? No, nada. Dijeron, qué bueno. No, 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 no. ¿Te pasó? Las industrias viven así también. La industria geográfica es como todo. Es como... Como todas las cosas en la vida. Como la moda, ¿viste? Algo... Como, qué sé yo, como un actor que no lo llama y después lo llama. Funciona y dicen que es genio. Como la de Travolta, ¿viste? Después están todos ahí. ¿Sabés que acá una vez vino Alcides y nos contó que lo han contratado en eventos para que cante Violeta tres veces, por ejemplo? ¿Te pasó que te contraten para que cantes Plismi y nada más, por ejemplo? No, pero estaría bueno. No, 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 no. Cantá Plismi tres veces seguidas y te vas. No, porque... No le molesta. Bueno, es Maxi Truzzo el que está acá con nosotros. Maxi, hay una versión retocada, nueva. Digo, tenemos una... ¿Está la pista? Voy a contar igual porque... Estoy diciendo... Hice mucha música durante este tiempo. Sí. Y estoy... No, sacaste disco. No, no, sí, saqué un temita, pero ahora estoy empezando a sacar un poco música de... Yo soy fan, yo soy fan, así que estoy. Bueno, eso... Estoy. Entonces, al mismo tiempo, mientras iba haciendo cosas nuevas, iba retocando un poco o haciendo reversiones, quise como 35 versiones de Plismi, de Nothing at All, de otros temas míos, y jugué con todo un poco para soltarme con cosas que ya había y con cosas nuevas, ¿no? Entonces, presentar un tema nuevo y hoy, diste, todavía estoy ahí en el diálogo con las discográficas, a ver de qué modo logro armar una cosa, porque hoy ya las discográficas son como distribuidoras ya casi, ¿no? No, o sea, es todo, viste, es distribución y armá tu propio maquete. Sí, armá tu red y tu tema. Entonces, me sirvió un poquito para jugar, un poco jugué y dije, bueno, siempre... Me gusta rehacer las versiones, he dado reversiones de mis temas de siempre, de Fragments hice 80 versiones, de Plismi, bueno, hice versiones mismo también con Poncho, hicimos otras versiones también, es jugar un poco con... la vida hoy, si es que es jugar, juguemos con todo, lo que hay. Sí. Estamos, estamos para... ¿Hay una pista? Sí, hay una pista ahí. ¿Sería cómodo, Maxi? Sí, sí, yo estoy comodísimo. Qué bueno. Tracy, ¿está todo ok? ¿Todo en orden? Tracy. Perfecto. Es admiradora del programa, ¿eh? Aguante. Dice que fue el lugar donde más le gustó. La tratamos muy bien y cantó, aparte. No fighting. Bueno. Claro, un momento ucrania. Hubo un momento ucrania. Sí. Es Maxi Truso, aquí en Todo Pasa. Vamos, Chini. Tuyo. I've been wasting mine, I've been wasting mine, I've been wasting my time, makes me glad I found you, glad I found you. I've been wasting mine, I've been wasting mine, I've been wasting mine, I've been wasting my time, makes me glad I found you, glad I found you. It's the way that I can feel it. And the way that I can feel it. It's the way that I can feel it. No sense of me, no sense of me, no sense of me, no sense of me. Yeah, come on and please me, girl, please me, girl, you please me, baby All I want you to be, to be, all I want you to be, yeah Come on, buddy, you know that's nice I know it's still mine, makes me glad I found you I've been wasting mine, I've been wasting mine, I've been wasting my time Makes me glad I found you, glad I found you It's a way that I can feel it, just a way that I can feel it No sense of me, girl, no sense of me, no sense of me And the way that I can feel it, just a way that I can feel it I can please me, girl, please me, girl, please me for a while Come on and please me, girl, please me, girl, please me for a while Come on and please me, girl, please me, girl, please me for a while Come on and please me, girl, please me, baby, please me now That's all I want you, girl, that's all I want you to be That's all I want you to be Come on, please, girl, please, girl, oh, oh, baby, honey I wish I could swing, yeah Cause you changed my life and you changed my world And you changed my heart Cause you make me smile and you change How do I feel tonight? The cameron, please me It's all I want to be Come on El Messi del autotipo Impresionante Es espectacular One more time Entra todo Entra todo ahí Te le dije, cada vez que venís Tenés una voz que es una maravilla Descomunal Hay momentos que casi que estás charlando Y estás cantando Por la profundidad de esa voz No se te ve forzándote No, 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 lo lleva, lo lleva La Tracy La Tracy está enamoradísima La Tracy Rico Nascimento para acá en Argentina Milton Nascimento Gracias, gracias Tracy Que la verdad que me apoya mucho Me acompaña mucho Y eso es muy importante Viste, después de también Como estoy en un proceso también de Por ahí como decimos Otra vida nueva, viste Renunciar una nueva vida Como Maricondo Maricondo cambió su vida Porque hoy lo estábamos hablando antes ¿Qué le pasó? No va a ser más orden Ahora Se dio cuenta que la vida no pasa por ahí ¿Qué pasó? Y ahora tiene tiempo libre Para disfrutar con sus hijos Y no tiene sentido Y sí, bueno, sí Y sí Maricondo, ganaste un montón En darte cuenta Ahora que estás forrada en plata ¿Vos cambiaste en algún momento De profesión? Vos eras DJ Estabas dentro de la música ¿No? Pero en algún momento dijiste Quiero hacer algo completamente diferente Aunque sea como hobby Para mí el hobby es como la vida Un poco No siempre me tomé como un poco El hobby y la vida Me cuesta no sentir Lo que pasa un poco afuera Pero lamentablemente Me cuesta abstraerme mucho De lo que pasa a mi alrededor Mucho, mucho Lamentablemente sí Bueno, la vida de un artista Es autobiográfica De todo O lo que pasa en otro Y un poco lo que te pasa Te inspira Y a veces te bajonea también O te bajonea O te pone contento Entonces es como que un Noto que es una década especial Esta, viste Mucha contradicción Entonces es como No sabés, viste Qué camino tomar a veces A veces te refugias un poco En la tristeza Un poquito Para renacer Porque todo el tiempo Vivir en la alegría Es como que también No, pero el año pasado No, una pista más No te vayas a la tanda Hay una pista más No, obvio Yo quiero que me cante cualquier cosa Para mí le canta Susurrándole al oído A Tracy le canta Tengo una para Tracy Le canta en la intimidad A Tracy No, yo quiero preguntarte Sobre qué estás escribiendo Ahora también Perdón Porque el año pasado Fue sobre la guerra de Ucrania La cantaste acá Una canción conmovedora Pero digo ¿Qué? El Papa ¿Qué te inspira ahora? El Papa Ahora Ahora Y un poco Sí, ahora Ahora me Me refiero un poquito más Lo que me pasaba O la Papusa Sí, pongámosle onda Pongámosle onda Hace bien, hace bien Pueden ponerle un poco de onda Esto que no quede muy De verdad que la serie O queda burro un poco Tira para abajo Claro, bueno Tienes razón Con la Copa del Mundo ¿Te provocó escribir algo? Yo estaba convencido Que Argentina iba a ganar igual Estábamos todos un poco en eso Pero no se podía decir Si pasa lo que todos queremos Yo creo que de verdad Todos estaban convencidos Ya se venía demostrando Aparte, un poco por la Copa América Y todo eso Se veía que era el momento Era el momento Creo que el Sí No hizo un tema No hiciste nada Es el Max Italiano El Max Italiano Sufrió la finalísima No, no, no Yo quería que gane Argentina Como no, no Bueno, para Quedé golpeado De aquella, viste De Italia eliminado de la Copa Claro Eso Bueno, para Hay una pista más No es One More Time No es Believe De Cher Es Nothing Hero Es Nothing Hero Que era reversiones Con una canción Canta una chica Un pedacito ¿Viste? ¿Te acuerdas la canción? Una canción de Alexis De los 90 Que decía Uh, la, la, la Sí, a Alexis Qué lindo Es un italiano Hoy es un programa De computación Qué bueno Bueno Vamos con eso O si quieren Si no Sí, por favor Con esto cerramos Cerramos con esto Gracias muchachos Gracias a toda la gente Gracias a Messi No, no Sí, sí Al Barba Gracias a A todos Al Barba es Dios Y Messi Ahora que tiene Barba Sí, sí Al Barba es Messi Ahora es Messi No es más Dios Muchachos There's no time And I feel the same Going around And I feel so empty And this time My tears come again Going around And I feel so empty And I feel so empty Alexia Oh, 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 oh I know there is Nothing at all Oh, oh, oh It's taken me I have to go Come on I know there is Nothing at all It's taken me I have to go I know there is nothing Oh, ah To all the people all around the world Come on You, you, you Para Messi acá, Messi, querido, bueno Matías Martín Para El Mundo Everyone is here Gracias, Max It's taken me I have to go I know you got the power Why don't you give me a choice In making me with a date Tell them all that I made Why don't you let me invade A little room of your life Tell them all that I made You got the power, come on It's taken me I have to go I go, I go to some place It's taken me It's too empty And this time I touched the rain Cause my soul, my heart, my pain You got the power Para saber Lo que es la soledad Tendrás que ver ¡Bien! ¡Vamos, Maxi, carajo! Tracy en llamas ¡Espectacular! Tracy Más en la justicia Sacaste lo mejor Llevaste lo mejor Espectacular Hermoso, hermoso Maxi Tenerte esa voz Espectacular Ya sueño con I want to fall The strip of vocal roll Y ya empiezan A pedirle hits Y no lo suelto más Así que Pero este es increíble Este tema es ¡Muy, tú pegaba! ¡Qué buena! Hermoso Siempre la energía que le pone Primina, Finerol Todo, todo, todo Maxi Gracias, gracias por venir acá Posta que Lo digo un poco en chiste Pero el hombre a mil vidas Porque es impresionante Ni contamos Lo que repasamos siempre Fue Telonero Rolling Stone En Turquía Ponele Tuve un tema número uno Inventor del autotune Tiene 40 vidas De verdad Maxi En ese cuerpecilio No, bueno Como creo que todos Un poco todos Todos tenemos muchas Pero bueno Ahí está el docu en flow Empezamos de vuelta Todo el tiempo A contar otra historia A contar otra historia Exactamente Bueno, gracias Maxi Por venir Gracias Tracy El amigo también Felicitaciones Muchas gracias A todos los que están viendo Sintonizando Clavados también en YouTube A Santi Ragiel Un abrazo enorme Aguante siempre Acompañando el programa Santi Un abrazo gigante Y una pausa Y sigue Todo pausa El sonido del verano Está en Urbana Play Sentí otro aire Urbana Play Pinamar 105.5 Urbana Play Mar del Plata 102.1